Ven y compra este Jeep Cherokee 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Desempañador trasero. Radio AM FM estéreo. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Tampón. Tampón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.